Hola, hablamos del libro de Esther. El rey legalmente no podía cambiar la ley real para asesinar a todos los judíos, pero Dios tenía una ley superior, una ley sobrenatural. Equipó al pueblo judío con de todas las cosas. La espada está en Esther 9.5. Los judíos estaban equipados para derrotar a sus enemigos con la espada, la palabra de Dios. Estamos a punto de celebrar el Purim. Este fue un momento decisivo cuando una mujer, la menos probable, detuvo el plan del diablo para destruir el judaísmo y por ende el cristianismo. Hace muchos años, yo enseñaba sobre el libro de Esther. Esther se lee durante el Purim y vi más milagros que con cualquier mensaje que he dado. El libro de Esther es, en mi opinión, la revelación que vi el libro del fin de los tiempos de la iglesia. Te explicaré por qué. Esther, creo yo, es un tipo de la iglesia de los últimos tiempos. Esther tenía menos posibilidades de ser reina. ¿Por qué? Esther era huérfana, sin raíces, por así decirlo, y ya tenían elegida a una reina. ¿No suena como si los gentiles fueran injertados en la realeza? Creo que sí. Esther ocultó su conexión judía hasta un tiempo señalado en la historia. Ese tiempo señalado creo que es ahora. Esther, la iglesia. Tal vez no se dan cuenta de esto, pero al igual que Esther en la Biblia, Esther era hermosa. No solo hermosa, la mujer más bella de la tierra. A los ojos de Dios, iglesia, eres hermosa. Son hermosos. Él hubiera muerto solo por ti. Eres joven a los ojos de Dios. Si te arrepentiste de tus pecados, a los ojos de Dios eres virgen. Eres puro. Esther tenía gloria en ella. Por eso tuvo favor en todo lo que hizo. Y tú tienes la gloria de Dios sobre ti. Tienes la atención del rey, ¿entiendes eso? Esther, iglesia, tienen el favor divino. Esther, iglesia, no lo saben, pero yo se los estoy diciendo. Tú eres el único que puede acudir al rey en nombre del pueblo judío. Esther, en la Biblia, tenía un año para prepararse para ver al rey. ¿Qué hizo ella? Se empapó en aceite de mirra. ¿Sabes cómo es la corteza de la mirra? Es amarga por fuera, pero el interior es dulce. También se empapó en perfume durante un año. ¿Sabías que cuando adoras a Dios te empapas en el aceite del Espíritu Santo y te vuelves cada vez más y más bello a los ojos de Dios? Más y más saborecido. Más y más gloria. ¿Recuerdas a las cinco vírgenes sabias y a las cinco vírgenes tontas? ¿Qué marcó la diferencia? Las sabias tenían aceite. Las tontas querían el aceite de las sabias. No funciona así e incluso en el libro de Esther dice, tienes que obtener tu propio aceite, empapándote en la presencia del Dios viviente. Esther rescató al pueblo judío. Iglesia, su destino, su llamado, se encuentran en Romanos 11.11. Ha venido la salvación a los gentiles y el propósito está escrito. Léelo. Para que Israel sienta celos y desee conocer a tu Redentor, el Mesías de Israel. Ese es tu llamado, iglesia. Esther se enteró de que todos los judíos serían asesinados. En un día, toda la raza de la tribu de Judá sería destruida. Todos los niños judíos, todos los jóvenes judíos, todos los adultos judíos. ¿Por qué? Esto es lo que dice en el libro de Esther. Un judío mardoqueo se negó a inclinarse ante Amán. Amán era un hombre de confianza del rey. Amán obtuvo una ley real para matar a todos los judíos. Debes entender una ley real. No puede cambiarse. Amán dio 375 toneladas de plata. Ese era el precio. 375 toneladas de plata para destruir la tribu de Judá. Hoy dan petróleo. Porque Jesús era de la tribu de Judá. La verdadera razón detrás de esa sentencia de muerte es que sin judíos no habría ningún Mesías. Él era de la tribu de Judá. Eso es lo que pasa justo ahora. Pero ahora el Mesías ya ha venido. ¿Por qué es que vemos tanto antisemitismo histórico? Te daré una pista. Se acerca la gloria. Y el pueblo judío será clave para la impartición de la gloria de Dios. Si estudias las Escrituras, descubrirás que la gloria comenzó con el pueblo judío. Descubrirás que el Mesías era del pueblo judío. Descubrirás a qué nación del mundo regresará el Mesías. Israel, comienzas a entender toda esta trama. Amán recibió consejos de su esposa. Pero fue demasiado tarde. Leí esto en la Septuaginta, la traducción griega hecha por los mejores eruditos judíos de la época. Doscientos años antes de que Jesús llegara a la tierra. Esther 6.13 de la Septuaginta dice. Sus sabios y su mujer le dijeron. Si Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, es de la descendencia de los judíos, caerás. Y cuando, no, si, de hecho caerás, delante de él y Mardoqueo ganará. ¿Sabes por qué? Porque el Dios viviente estaba con él. El Dios viviente está contigo. Esther, Génesis 12.3 es otra ley real que no puede ser alterada ni cambiada. Ahora, Mardoqueo le pidió a Esther que representa a la iglesia, que apelara al rey en nombre del pueblo judío. Pero Esther dijo, ¡Oh, no! ¡Me costaría la vida! Y Mardoqueo le dijo estas famosas palabras a Esther. Y te dice estas famosas palabras a ti, iglesia, ahora. Esther 4.13 y 14. Mardoqueo mandó que respondieran a Esther. No te hagas la ilusión de que porque estás en el palacio del rey serás la única de todos los judíos que ha de escapar. Si te quedas callada en este tiempo, el alivio y la liberación de los judíos surgirán de otro lugar. Pero tú y la casa de tu padre perecerán. Iglesia, ¿y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino? Para esto es para lo que naciste. Esto es, esto es, está escrito. Esther sabía que era una sentencia de muerte porque Esther solo podía ir con el rey si él la llamaba primero. Y Esther sabía lo que le pasó a la última reina. Esther, iglesia, déjame repetirte tu propósito. Dios puso, Romanos 11.11, la salvación al alcance de los gentiles para que los judíos sean provocados a celos. ¿Por qué? Por la gloria, Romanos 9.4. A ellos, los israelitas, les pertenece, ¿qué? La gloria. Isaías 46.13, pondré la salvación. La palabra salvación en hebreo, en el Antiguo Testamento y en la Biblia Judía, viene la palabra raíz Yeshua. Jesús, pondré a Jesús en Sion. ¿Para qué? Para Israel será mi gloria. Dándole sentido a todo, la gloria en Israel desencadenará el mayor avivamiento judío de la historia. Un avivamiento repentino, lo verás, recuerda mis palabras, lo que desencadenará el mayor avivamiento gentil de la historia. Hola, hablamos del libro de Esther. El rey, legalmente, no podía cambiar la ley real para asesinar a todos los judíos. Pero Dios tenía una ley superior, una ley sobrenatural. Equipó al pueblo judío con de todas las cosas. La espada está en Esther 9.5. ¿Sabes lo que representa la espada en la Biblia? La espada representa la palabra de Dios. Los judíos estaban equipados para derrotar a sus enemigos con la espada, la palabra de Dios. ¿Y adivina qué pasó? Los iraníes se volvieron uno con el pueblo judío. Y ahora ese es el plan de paz de Dios. Verás, la gloria es un arma de dos filos. Para los amigos de Dios, la gloria trajo la victoria en el libro de Esther. Pero para sus enemigos, la gloria trajo pavor y miedo. En realidad lo dice en el libro de Esther. Y eso plantea una pregunta, iglesia. A ti que nos ves, ¿tú eres amigo de Dios? Solo hay una manera para saber si eres amigo de Dios. Y es conocer a Dios. Verás, se llama, y hay un término, el evangelio. Y muchas personas no lo saben. ¿Sabes qué significa evangelio? Buenas noticias. El evangelio son buenas noticias. Tengo buenas noticias para ti. Si quieres ser amigo de Dios, repite esta oración en voz alta y hazlo lo mejor que puedas. En voz alta ahora. Te hablo a ti, sí, tú. Querido Dios, me arrepiento de mis errores. Creo que la sangre de Jesús me ha limpiado. Es bueno estar limpio. Y ahora vengo a tu presencia limpio. Y te pido que vivas dentro de mí. Te pido que vivas dentro de mí. Te hago salvador de todos mis pecados. Y te hago, Señor, de cada área de mi vida. Te amo, Señor. Amén. Ahora estás preparado para recibir lo que Dios llama. Y por lo que oré por muchos años, la unción de Esther. La gloria de Esther. Esta es una oración que cambia la vida. Prepárate para recibir. ¿Sabes cómo recibes? Si fuera a lanzar una pelota a las manos de alguno de ustedes en el estudio o en casa, así no la atraparás. Con las manos unidas, jovencito de la primera fila. Sí, sí, así es como atrapas una pelota. ¿Sabes qué? Debes cooperar más con Dios, con un ingrediente llamado fe. ¿Estás listo para recibirlo? Sí. ¿No lo dejarás pasar? No como mi equipo favorito de béisbol. No, no hablaré de eso. Dios, eres tan bueno. Dios, eres tan bueno. Dios, te alabo por tu bondad. Te alabo por rebelarme a tu hijo. Te alabo, Padre Dios, por librarme de una vida que terminaría en muerte o locura o la prisión y hacerme un mensh, palabra hebrea que significa buena persona. Así decía mi padre. Dios quiere hacer un buen mensh de ti, pero tienes que estar dispuesto. Esther, tienes que estar equipada con la espada, la palabra de Dios y la gloria de Dios y la sangre de Dios. Dios, oro en nombre de Yeshua para que la unción de Esther en el nombre de Jesús, el favor, la belleza, la pureza, el destino de la reina Esther caiga sobre ti. Oro para que cada herida que haya tocado y alterado tu vida sea borrada ahora sobrenaturalmente por la sangre del Cordero, el Cordero de la Pascua que quita los pecados del mundo. Te agradezco Dios Todopoderoso que tu sanación opere en la gloria de Esther. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.